Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi compañeros en el tiempo y ya estamos en la recta final, si o si, definitivamente estamos en la recta final ya que sé que hemos pasado la batalla final, pero todavía no es el final del todo ahora sí, en el anterior capítulo, el cual por cierto lo dividí, es la segunda parte de un video que grabé anteriormente hemos derrotado a la princesa Shrub Mayor, a la hermana de la princesa Shrub la cual era la que se hizo pasar por la estrella Cobalto para así poder, digo, la que se hizo pasar por el espíritu para así poder recuperar su forma y después de derrotar a la princesa Shrub Mayor la princesa Shrub se convirtió en un hongo venenoso el cual esos son los orígenes de los Shrub, son los hongos venenosos y después de esto ya regresamos al reino champiñón pero antes regresamos todo el reino champiñón del pasado a la normalidad nos hemos desecho de la pandemia Shrub gracias al hidrochorro creado por el profesor Fesor y estamos en el reino champiñón del presente y sin más que decir, vamos a continuar que siga la aventura o mejor dicho es hora de finalizar la aventura antes de que se me olvide bueno, voy a hablar con los Toads ¿por qué no? ir a la siguiente sala ¿vale? okey tokey oh, gracias por salvar a la princesa Peach no hay nada como cuatro héroes como que cuatro héroes héroes unan fuerzas tenemos a un invitado en la sala de arriba he oído que está pasando algo raro espero que siempre protejáis el reino ir a la siguiente sala ¿vale? ir a la siguiente bueno, todos dicen lo mismo así que, bueno, no hay más remedio jejeje ¿habéis salvado a la princesa y el reino? bien hecho, amigos maestro Mario, maestro Luigi joven maestro Mario, joven maestro Luigi gracias por salvar a la princesa Peach desde el fondo de mi corazón pasad por aquí debo pediros un último favor de acuerdo ha llegado la hora de despedirme de mi joven yo yo también estoy deseando irme una vez, anciano yo, yo yo no he dicho nada de alegrarme ¿puedo explicarme a alguien cómo ha ocurrido todo? parece que cayó desde gran altura en un portal temporal me imagino que fue después de la batalla que tuvimos entre Bowser y su forma infantil y apareció en el jardín del castillo y como veis ahora no puede moverse maestro Mario puedes hacer algo por él y si le saltas encima ¿qué pasaría? ¿qué? 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 ¡ah! bebé Luigi ¿qué es ese grotesco champiñón? es la princesa Shrub mayor champiñonizada wow ese champiñón venenoso voló hacia Bowser wow oh oh parece como si Bowser estuviera drogado o algo por ahí del estilo noto una gran fuerza que me quema en el estómago ¿qué me habréis dado? jo 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 bah ¿qué más da? he vuelto a nacer Mario bigote verde y vosotros peques también aún no me he vengado jaja es que bigote verde sí que se la montan a Luigi ¿no? aún no me he vengado y listo llegó el momento de la batalla bueno prácticamente no no es es como una especie y pensar que la batalla contra la princesa Shrub Mayor sería la batalla final pero este parece más un minifuego que una batalla es escuchar escuchad bien a partir de ahora no tendréis oportunidad de atacar os voy a aplastar con una sucesión de ataques disfrutad jajaja y listo y listo más que una batalla parece más una sucesión de ataques ups y listo es cuestión de atacar y por cierto estuve ensayando antes de empezar a grabar un minifuego y ups creo que me pasé un poco jajaja lo siento pero nada de atacar y bueno apareció la princesa extra mayor en forma de fantasma ups creo que no le di bien dos para Luigi y uno para Mario y listo no podéis esquivarlos todos no puse cuidado cuál es cuál va para cuál nada mejor no puse cuidado bueno molestos bichos ups creo que me apresuré ups creo que no no mide bien bueno no pasa nada no puse no me di cuenta toma y ahí va el último golpe hacia la nube de la princesa tru ups bueno llegó el momento de los bebés aquí va el último golpe y con eso y con eso y con eso terminamos la batalla barra minifuego arque y derrotamos a chouzer y ganamos no fue tan épico como la batalla no fue tan largo como la batalla contra la princesa tru mayor pero igual fue épico ese es chouzer se encargaba de evitar que ataquemos sino que la única opción para vencerlo es contraatacar o esquivar maestro quinopio hemos tenido nuestras diferencias pero ahora debo irme me doy cuenta de lo difícil que me resulta decir adiós joven maestro cuida muy bien de la joven princesa ah joven princesa bitch sonríe antes de despedirnos una última vez y de los hermanos quinopio al parecer para la bitch puede decir que le cuesta despedirse de todos le costó bebe mario bebe luigi gracias por rescatarme y por salvar el reino cuida de la joven princesa y del joven maestro quinopio y aquí tiene un regalo de mario para mario ese es un obsequio de mario para mario de mario parece que el bebe le cogió cariño a su a su versión adulta de mario parece que a cual quien sabe a cual le costó más despedirse de de sus amigos del futuro a la princesa a la princesa o a o a la bebe princesa peach o a bebe luigi una galleta de obsequio despedida y bebe luigi le regala el martillo le regala despedida pero se le cayó en la cabeza a luigi todo le pasa a luigi está todo el mundo listo mi querida princesa peach que guapa y mayor estás ha sido un placer conocerte y maestro mario maestro luigi muchas gracias seguir cuidando siempre así de la princesa maestro estoy orgulloso de ti bebes gracias no sé quién lo dijo pero bueno y aquí concluye lo que sería la despedida mario luigi compañeros en el tiempo muchas gracias a todos ustedes por haberme apoyado en esta serie y en las demás también imagínate imagínate cuánto duró esa serie de desplay hubo momentos graciosos con los hermanos mario y los bebés si especialmente muchos momentos graciosos y aquí muestran como una especie de recuerdos de las aventuras de los hermanos mario y de los bebés mira los joshis empujando la roca chomp imagino que esa roca chomp es como una referencia es como que este juego ha hecho con muchos cameos a algunos otros juegos como la roca chomp que que ha sido vista por primera vez en joshis island en el culiseo con los troupes de espectadores a y una princesa peach con champiñón en la cara sin levantar sospecha de que es la princesa chomp ahí va Bowser secuestrando a la supuesta princesa peach un volcán en erupción justo cerca del laboratorio del joven profesor fesor y como olvidar cuando mario usaba el martillo todo el tiempo para llamar la atención vaya vaya lo duro que le tocó a Luigi como olvidarlo y ahí viene la batalla final tope épica por cierto y el desenlace final sobre la pandemia chrub y ahí están las fotos de todo lo de mario Luigi la princesa peach y el maestro que no pide sus versiones jóvenes y hasta aquí nos despedimos si les gustó no duden en darle un champi like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima ya sean las series que he estado de despleg que he estado grabando así como en la siguiente que va a reemplazar a mario y compañeros en el tiempo hasta luego